al Instituto Rigoberto López Pérez, así que los dejamos con su presentación del mural. ¡Vamos! Nicaragua, Dirianjen, Isleta, Caudal, Maíz y Saguánjoche, soy la historia que corre por nuestras venas. No soy negra, no soy blanca, soy el fruto viviente del mestizaje, con atributos de princesa indígena y belleza española. Con la fuerza guerrida del cacique Nicaragua y la destreza del Dirianjen, indígena orgullosa, mestiza, con pies descalzos y trenzas al viento. Orgullosa ante ustedes, Estefany Madrigal, del Instituto Rigoberto López Pérez. Ser Nicaragua es más que un orgullo, ser Nicaragua es una bendición. Tierra de lagos y volcanes, nación que baila al son de chicheros y marimba. Orgulloso de ser pinolero, orgulloso de mi país, así es mi linda Nicaragua. Orgullosamente ante ustedes, Jonathan López, representante del Instituto Rigoberto López Pérez. Nuestro país, Nicaragua, conmemora un día en reconocimiento al heroísmo de nuestros pueblos indígenas frente a los colonizadores españoles que provocaron un violento proceso de colonización y conquista en los territorios nicaragüenses, enfrentándose a un gran carácter militar de la cultura indígena. La guerra expresaba gran espíritu de lucha y capacidad combativa en el ataque dirigido por el cacique iranjen, obligando a los españoles a avanzar. Nicaragua, cada 12 de octubre celebra el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Con esta efeméride se conmemora la lucha de los pueblos indígenas, originarios, afrodescendientes, mestizos y se conserva su figura y su legado. A más de cinco siglos del descubrimiento de América, el 12 de octubre es considerado el Día de la Raza. Esto en memoria de aquella lucha que en el año de 1492 libraron los indígenas y los colonizadores españoles luego de que el marinero genovés Cristóbal Colón descubriera el nuevo mundo. Muchos se preguntarán por qué se le ha cambiado el nombre a esta actividad. Bueno, esta decisión implicó dejar atrás la conmemoración de la conquista de América para dar paso al análisis y valoración de nuestras culturas, para así tener una Nicaragua linda, soberana, patriótica y culturista. Donde nuestros ancestros fueron esclavizados, pero nunca abandonaron su libertad y hicieron que la resistencia, desde los ataques hasta la negativa de los hijos de las indígenas. Donde utilizábamos gritos, cantos y también tambores para atemorizar a aquellos que nos tomaron a la fuerza. La cual inició en el año 1492 con la llegada de los conquistadores, con la llegada del genovés Cristóbal Colón en la Niña, la Pinta y la Santa María. Dos décadas y medias después, el 2 de octubre de 1528, Pedrarias Dávina mencionó que en las ciudades de León y Granada se asentaban los chorotegas. Se hablaba también de los zuteaba, también ellos los más crueles y feroces, pero muy inteligentes. Tal prueba de ello fue, el partido zuteaba en 1681 y en 1725, provocado por el arrebato de lo que era nuestro. En 1777, los boacos, el movimiento rítmico boaco, estos, vinieron y provocaron la muerte de Yaríncer por contraversarse contra los españoles. En el siglo XVII, la gran lucha sobre los españoles y misquitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el público lindo presente, jurado calificador también. Así nosotros representamos al Instituto Rigoberto López Pérez, dándole también la mejor de las suertes a los otros grupos, porque antes que todo, es para que todos aprendamos a convivir entre colegios. Y uno de los valores más importantes en este lugar hoy es el compañerismo entre todos. Así que, así culminamos con nuestra exposición de mural. Agradecemos de corazón la atención de todos los que están aquí presentes, de igual forma los que nos están viendo a través de las redes sociales. El Instituto Rigoberto López Pérez le ha presentado mediante este libro, La Resistencia Indígena, Negra y Popular. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Excelente! Vamos a escuchar en este momento a los miembros del jurado, quien van a hacerle una pregunta a este instituto. En principio, felicitarlo. Creo que dentro de los comentarios que hicieron, ¿verdad?, en la exposición, hablaron de la lucha también de los pueblos originarios. Me gustaría saber, así como explicaron muy bien la lucha, la lucha colonizadora en el Pacífico, ¿cómo creen ustedes, qué le han contado a ustedes, cómo fue la lucha en los pueblos originarios entre los misquitos, los negros, los creoles? Buena, reitero mi saludo al público, ¿verdad?, y jurado calificador. Mi respuesta hacia su pregunta es la siguiente. Uno como nicaragüense siempre debe saber las raíces que tiene de cultura. Y, pues, una de las cosas es de que nuestros pueblos indígenas quisieron defender a nuestro país de una colonización, el cual esta traería muchas consecuencias, lo cual podía ser tanto social como económica, lo que también podía ser de que Nicaragua fuera parte, o sea, que le perteneciera a otro lugar, a otro país. Y, pues, lo que nosotros quisimos hacer es tener una Nicaragua linda, soberana, libre, que se mire desde nuestras raíces, toda la cultura, todas las tradiciones que tenemos. Y, como lo dije en mi exposición, uno debe representar todo eso, porque eso es lo que nos ayuda a la construcción y desarrollo de nuestra identidad. Este violento proceso, también, para cada uno de nosotros, ha marcado nuestra historia, desde nuestra identidad, hasta que en el corazón llevamos todo lo que concierne sobre nuestros pueblos indígenas, para tener a una Nicaragua libre y soberana, patriótica y culturista. Muchas gracias. ¡Excelente! Un fuerte aplauso para el Instituto Rigoberto López Pérez. Ahora, Leilani, nos preparamos con el siguiente colegio, pero vamos a irnos ahorita a una pequeña pausa comercial. Ustedes no se muevan, que nosotros ya regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.